Isabel María Campo Martín presentó su carta renuncia al partido Acción Nacional el pasado 15 de mayo en la que manifestó abandonar la militancia por las diferencias ideales dentro del partido. La ahora regidora independiente manifestó que desde la presente administración Acción Nacional adoptó su postura como oposición al transformarse a un partido al que todo dice no, motivo que según ella la orilló a dejar el partido. Y el PAN siempre actuó de esta manera, no importa en qué trinchera estaba el PAN, siempre peleaba por el bien común de los ciudadanos, siempre haciendo las cosas por el bien común del pueblo, por hacer las cosas bien. Pero en esta administración pareciera como que ser oposición es decirle no a todo. Y en ese decirle no a todo es donde yo no coincido. Yo creo y siempre lo he creído que si las cosas se hacen bien las voy a apoyar y las voy a apoyar no por mí ni por mi partido sino por el bien común, por el bien de los armantinos. Y si las cosas de acuerdo a lo que yo estudio o a lo que yo vea no están bien las voy a señalar y las he señalado siempre. Isabel Campo Martín dijo que aunque el presidente del comité municipal Galo Carrillo Villalpando recibió su carta y fue firmada por él, éste no reconoció su renuncia, ya que supuestamente no es válida. A lo que la expanista señaló que de acuerdo al artículo 75 del reglamento para militantes, este documento tiene validez oficial y más por haberlo hecho público. Me presenté que de su mano el licenciado Galo Carrillo la recibió y la firmó. Sin embargo el licenciado Galo Carrillo ha manifestado en diferentes medios de comunicación que esta carta no es válida, lo cual me resulta un poco extraño que siendo el abogado haga únicamente referencia al artículo 75 del reglamento para militantes del PAN, siendo que un renglucito abajo está el artículo 76 y en el artículo 76 de este mismo reglamento explica claramente cómo se hace una renuncia al Partido de Acción Nacional. Entonces yo invito al abogado, al licenciado Galo Carrillo a que lea el artículo 76 y vea que ahí está cómo se hace una renuncia al PAN. Por lo tanto mi carta en base a este artículo pues sí es válida. Incluso la funcionaria señaló que el hecho de que nunca recibió una notificación de aviso de investigación por expulsión, por lo que señaló desconocer de dónde surgieron estos rumores que varios medios de comunicación plasmaron en sus notas. De la cual yo la verdad es que no estoy informada, a mí nunca se me informó nada, de ninguna manera, ni de manera verbal, ni por ningún medio. No estoy enterada de que se iba a llevar a cabo un proceso de expulsión, lo he leído en los medios y ni siquiera creo, o sea, todavía no tengo yo la certeza de que sea real esto que se está manifestando. Isabel Campo Martín hizo incluso un exhorto a los actores políticos del partido, incluyendo a Galo Carrillo, de pregonar con el ejemplo, de dejar a un lado los intereses personales ni de partido. A que él también se conduzca con verdad y de acuerdo a los principios que tanto pregona. Él pregona mucho los principios de solidaridad, subsidiariedad, respeto a la persona humana y el bien común. Y yo lo invito a que se conduzca de esa manera y que no obedezca a intereses personales ni de partido. Por otra parte, simplemente ya para terminar, reitero que no he recibido ninguna notificación de expulsión, por lo que pues desconozco todo esto. En caso de que el licenciado Galo Carrillo no reconozca su renuncia como lo que es, ¿cómo va a proceder? ¿Qué sigue después? De hecho, lamentablemente y según lo acabo de leer en el artículo 76, no es él precisamente el que tiene que decir si la carta es válida o no, sino que es el Registro Nacional de Militantes. Por eso es que quería leer el artículo 76. ¿En cuánto tiempo le notifican a usted que su renuncia fue aceptada? Espero que ya lo haya mandado al Registro Nacional de Militantes. Todo depende de él. Está en su cancha. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.